Música Te invito a un juego conmigo La única condición es que al final sigamos amigos Sin soga en cuello, nada de celo Esto es una aventura nada más, locura mamá Ella canta con tu amiga, vamos allá Pero antes dile a tu amiga, que es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Segunda cosa te tengo que decir No me es tan fácil si tu te me pones difícil Suelta media vuelta y ponte al revés Pa' darte un galleteo que te baje el estrés Dale antes de que te lazo todo te olvides Suelta media vuelta y ponte al revés Y dile a tu amiga, que es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Besar a tu amiga, está de moda Una noche nadie quiere boda Pero si me extiende es una invitación Una colaboración entre los tres Una opción Prende el plom, beberrón Esta noche estamos sueltos Se siente cabrón cuando me tocas el cuerpo Me besa los labios y siento paz como oscabio Se me paró la antena y solo tocaste mi radio Sobaste mi hueso y besaste mi húmero Tú, 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 tú Uno más uno expreso los números Tú, 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 tú A ti y a tu amiga yo propongo Están vacilando a las dos No me dejes fuera, parece que le gustó y yo Era el que quería con su amiga Pero ella siempre gana hacer lo que quiere en la vida Te invito a un juego conmigo La única condición es que al final sigamos amigos Sin soga el cuello, nada de celo Esto es una aventura nada más, locura mamá Ella canta con tu amiga, vamos allá Pero antes dile a tu amiga, que bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, yo, también quiero con ella Que yo, yo, también quiero con ella No sé si con ella o contigo Dile a tu amiga que te como y seguimos siendo amigos Yo estoy chilling 03, seguimos pendecidos Si amanecemos los tres, mañana es día festivo A mí yo tengo los powers como un reggaeton viejo También tengo una flower que me activan los reflejos Tú pintame el panorama que yo nunca me dejo Y dile a tu amiga, que estoy ready pa' meterle parejo Dile a tu amiga, que bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, yo, también quiero con ella Que yo, yo, también quiero con ella Te hablo en serio cuando te digo Que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario Sin misterio Te digo que a mí no me importaría irme del party con las dos si es necesario A ti, que a tu amiga yo propongo Un temo no informe, un triptón Ni un amorío pasajero en la discola La vi bailando y que le visco Por eso hiciste Mami así que tienta Es lo que es la nota revienta Sube y baja, pónteme loca Vamos a darle un beso triple en la boca Vamos a hacer un brinde arriba a las tres copas Tienta Es lo que es la nota revienta Sube y baja, pónteme loca Vamos a darle un beso triple en la boca Vamos a hacer un brinde arriba a las tres copas Yo conmigo solo quiero mencionar No lo puedo apersonar No lo puedo apersonar No te vayas a enamorar No lo puedo apersonar Que esto no es pa' en serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura en la mar La locura mamá Y ya que andas con tu amiga Vámonos y papilla Pero antes, ey Que era tu amiga Que bella Ya le saben que también me atrevo con ella Que yo, yo, también quiero con ella Que yo, yo, también quiero con ella Si quieren hacer un trick Yo me presto pa'l trick Vamos a hacer un feed Hoy se raja la street Gravemos un video los tres Firmemos el split Solo a las dos yo las quiero partir Si Yo contigo solo quiero mencionar No lo puedo apersonar No lo puedo apersonar No te vayas a enamorar No lo puedo apersonar Que esto no es pa' en serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura en la mar La locura mamá Y ya que andas con tu amiga Vámonos y papilla Pero antes, ey Que era tu amiga Que bella Que ya le saben que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Let's go, kitty, kitty Si te atreves Hacemos un minty, minty Pa' dar tu guayete Dile a tu amiga Y yo te doy el frío PJ sin suelo pero con zapatos Pa' dar tu guayete Dile a tu amiga 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 Y yo te doy el frío No lo puedo apersonar Y yo te doy el frío que bailan Aquí vamos a ver F Aufgabe Estén Gracias.